Es importante también, si pasamos al semáforo, porque no lo mencioné ahí, en educación, porque sabemos que hay una preocupación muy importante de padres y madres de familia, de jóvenes, el gobierno de México planteó que las actividades educativas regresaban hasta el semáforo verde. Y nosotros pensamos que en la ciudad esto pudiera llegar a cambiar, el semáforo verde en realidad puede estar hasta agosto, si seguimos las medidas que se van definiendo en los distintos semáforos. Entonces, algo importante que quisiera resaltar es que hasta el 15 de junio estamos estimando que sigue el semáforo rojo y las actividades educativas no inician en junio y estamos esperando, de acuerdo al comportamiento de la hospitalización, que probablemente inicie hasta agosto. Esto ha sido hablado ya con el Secretario de Educación Pública del Gobierno de México y todo este trabajo lo hemos ido elaborando en coordinación también con el Gobierno de México. Los protocolos de trabajo que garanticen medidas de salud pública los estamos trabajando con el Gobierno de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Economía y con las particularidades de la Ciudad de México, particularmente las actividades que abren al principio, el primero de junio, pues tienen que estar mucho más pronto los protocolos, repito, estamos hablando de construcción, estamos hablando de actividades que tienen que ver con algunas actividades del sector secundario. ¡Gracias!